Tu labios rojos, tus lindos ojos, verte bailar en navidad Yo lo tenía todo, no lo sabía, pero ese día creo que fue la última vez que yo te besaría Hoy se cumple un año de que terminamos, aunque lo he intentado, nunca te pude olvidar Yo pensé que un día tú regresarías, siempre me decías Todo regresa al final Todo regresa, todo regresa al final Todo regresa, todo regresa Vuelve el sol de toda la mañana, vuelve cada día en la semana, pero pasa el tiempo y tú no llamas Regresa, regresa, regresa Vuelve en el verano y el invierno, vuelve el hambre y también el sueño, pero pasa el tiempo y no volvemos Regresa, regresa, regresa Hoy se cumple un año de que terminamos, aunque lo he intentado, tú no regresas Al final Todo regresa, todo regresa Todo regresa, al final Todo regresa, menos tú Menos tú Menos tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoy se cumple un año de que terminamos, aunque lo he intentado, tú no regresas Hoy se cumple, todo regresas Hoy se cumple un año de que terminamos, aunque lo he intentado, tú no regresas oh 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 oh